De Alto Cedro No lo puedo negar Se me sale la babita Y no lo puedo evitar De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mallarín De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mallarín Cuando Juanita y Chan Chan En el mar cernían la arena Como sacudía el tibet A Chan Chan le daba pena De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mallarín De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mallarín Limpia el camino de paz Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mallarín De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mallarín Llego a Cueto, voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Morarín Llego a Cueto, voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Jeter ¡ solely para la tercera Llego a Cueto, voy para Marcané Gracias por ver el video 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 La puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Música La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Hacia la historia dispara Cuando toda Santa Clara Se despierta Se despierta para verte Tu amor revolucionario Me conduce Me conduce a nueva empresa Música 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 Seguiremos Seguiremos adelante Comandante Che Guevara Música 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 Tu me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi salto Aunque me cueste morir Mi mamá me dijo a mí, que cantara y que bailara Pero que nunca me metiera en camisas, Dios te dará si me metiera Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi salto, aunque me cueste morir Contigo me voy seguro que sí, aunque me cueste morir Contigo me voy mi salto, no me importa sufrir, no, no Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi salto, aunque me cueste morir Dicen que lo negro es triste, yo digo que no es verdad Él tiene los ojos negros y son mi felicidad Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi salto, aunque me cueste morir Gracias por ver el video Me voy mi salto, aunque me cueste morir Gracias.